Estimados, les voy a presentar la práctica calificada número 3 que tomé a los estudiantes de la carrera de mantenimiento de maquinaria pesada del curso de física 2 o mecánica de sólidos. Soy Silvia Espinosa. Utilicé la metodología de casos para esta evaluación. El objetivo era hallar la potencia de un camión o estimar la eficiencia del mismo. Se les pidió en grupo de A4 que escogieran una marca y modelo específica, buscaran de esta marca y modelo la potencia de este sistema. Con el celular tomaron un video de 10 segundos y lo llevaron al programa PASCO Capstone para así poder editar y hacer un análisis del video. Se les pidió que colocaran las páginas tal como lo vieron en la plantilla anterior y se les evaluó teniendo en cuenta eficiencia, cálculo, análisis, cómo hicieron sus conclusiones, sus recomendaciones, las referencias y la forma de presentar. El curso es de física, así que CIRS son la base de nuestro trabajo. Ahora les voy a presentar el ejemplo de un grupo de estudiantes que obtuvo 16. Este grupo de estudiantes colocaron las pestañas tal como se les solicitó, los datos en la primera página, luego escogieron el Volvo FH6X4T con masa incorporada. Ahora, tomaron un video de 10 segundos. Tiempo, una gráfica cuadrática. Observamos aceleración, la aceleración del sistema, la fuerza, porque teníamos la masa en el brochure. La fuerza y la distancia, el área del sistema, lo que les da es el trabajo del sistema. El cálculo de los datos lo podrán observar a su lado izquierdo, la cuadrática que obtiene la aceleración con la masa del sistema, la fuerza. El trabajo vendría a ser el área debajo de la curva. Y en el tiempo correspondiente a nuestra lectura, 38,69 kilowatts. En el brochure decía que la potencia ideal es 353 kilowatts. Es decir, tenemos una eficiencia de 10.9%. Es importante que el estudiante observe y haga los cálculos, pero para nosotros los profesores nos interesa que hayan hecho los cálculos de potencia, trabajo, de cinemática y de dinámica. Las recomendaciones las tiene que hacer en función del motor y en función a su carrera, no en función a curso de física. Es importante que el estudiante coloque la bibliografía. Esta es la experiencia de TECSU en el semestre 2017-1 del curso de física. Soy Silvia Espinosa. Gracias. Bye.